Ha acontecido reciente en nuestro programa de televisión la presentación de Santiago Cruz, mientras en pantalla imágenes, en vivo, en la frontera dominicana con la República Haitiana, desde allá informaciones con Graimer Méndez, en breve, Julio Clemente te escucho. Así es, en breve estaremos en contacto con Graimer, pero ahora hacemos contacto con nuestro compañero Yer Alogando acerca de este tema, sobre el pedimento de la mascarilla en el Play, específicamente en el Estadio Quiqueña. A los fines se establece el túnel de conectividad para hablar con Yer Alogando. Yer Al, escuchamos. Si Yer Al está preparándose, es un pedimento tanto de salud pública, banda, como del alidón, de que a los fanáticos se le haga el llamado de que mantengan primero el distanciamiento físico, así como también el protocolo sanitario que establece que debemos utilizar las mascarillas en los lugares concurridos. Mucha gente está quejándose en torno a este tema, pero vamos a ver qué tiene nuestro compañero Yer Alogando. De nuevo, tratamos de establecer el contacto y lo haremos ahora con Yer Alogando. Adelante, Yer Al. Clemente, aquí estoy con la juventud que visita el Play, y aquí la pregunta para mi amigo. Hermano, ahora hay una nueva medida, una medida inicial de ponerse la mascarilla para venir al Play. Mucha gente dice que es tedioso, que ellos se la ponen, pero que al momento de comer, al momento de tomar, de tirar un piropito, a la cosita chula, al que quitársela, ¿tú me entiendes? Entonces, usted veo que la tiene puesta hasta en la calle, ¿usted se pondría la mascarilla en el Play durante los nueve innings? No. Por esperarte, pero no sea tan crudo, maquíllalo. No, no, porque esto es que viene al Play y viene a disfrutar. ¿Y no se puede disfrutar con la mascarilla puesta? No, ¿y cómo? ¿Y si se rompe? Al momento de tu vocearle algo al contrario, entonces, algo, un improperio, entonces, ¿no se va a ver la gesticulación de lo que tú le quieres decir? No. ¿Y te preocupa eso? Claro, mejor me la quito la mascarilla y le voceo. Pero entonces, ¿dónde van a dejar entrar el Play? Vengo con ella en la mano y me la pongo para entrar. ¿Y te la quita adentro? Claro. ¿Eso está haciendo todo el mundo? Eso es. ¿Y tienes tu tarjeta de vacunación? Siempre. ¿Y compraste la chaqueta de Pujols? No. ¿Están a 5.000? Esa no. ¡Gerald! 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 Vamos aquí a hablar ahora con... Quiero hablar contigo, Aventura, Gerald. La señora, que es Cristiana. Mirá, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Mándale un beso a Julio Clemente. Beso para ti y para todos. Julio, te sacaron. Mira, mi dama, ahora hay que ponerse la mascarilla. Hay que ponerse la mascarilla a modo... Ah, que no estoy escuchando. Perdón, Julio. Adelante, que Aventura tiene una pregunta para ti. No era al que tú tenías ahorita que le preguntan cuánto dio por la tarjeta de vacunación. No va a seguir. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a continuar. Pablo, yo escuché eso porque entendí que era que cuánto dio por la chaqueta, por el por la tarjeta. Tú no eres bueno, Aventura. Mi dama, ¿no quiere hablar? Vamos a hablar con la juventud, entonces. Mío, dime ahora, ¿hay que ponerse la mascarilla en el juego entero? Sí, hay que ponérsela porque, digamos usted, hay que respetar el protocolo. ¿Está correcto, verdad? Claro. Hay tígeres que dicen que no, que ellos van para allá a piropiar y a beber romo. ¿Y que no se puede beber romo con macarilla puesta? Después dicen que somos malos y nos cierran el play y nos quitan los panatos. Dale un consejo a la juventud, entonces. Póngase a su macarilla para evitar el contagio. ¿Qué le dice que no oyera? Yo soy aguilucho, pero... ¿Compraste la chaqueta de Pujol? No, no, yo no soy escogida, yo soy aguilucho. Pero Pujol es dominicano, no escogidita. No, pero que yo... Hay que respetar una leyenda, pero yo soy aguilucho, yo no puedo comprar una chaqueta del escogido. Dime, Clemente. Pregúntale si él se vacunó. Ah, que si te vacunaste, pregunta Julio Clemente. Enseña tu tarjeta, enseña tu tarjeta. Ay, ay, va a enseñar tarjeta. Va a enseñar tarjeta. Aventura, cerramos con la pregunta que tú le vas a hacer después de... Después que le enseñes, porque ya te estás cogiendo los trucos de los libretos. Ay, sí, entro a la casa y vino. Tarjeta de vacunación, dice Ventura, que ¿dónde la compraste? Yo, en salud pública. ¡Ey, seguimos! Bueno, en breve seguiremos con más contenido. Dímelo, Gerard. No, no, no es Gerard, es Ivonne. Ah, ok. Ivonne, sí, la voz diferente. Lo que quería era hacer un comentario, porque la verdad me preocupó la respuesta que le dieron a Gerard. Deportivamente irresponsable la gente. O sea, el que no está dispuesto a cumplir con el protocolo, no es obligado que usted vaya al play. Yo creo que no debemos dejarlo así al aire. O sea, tienen que cumplir con el protocolo de colocarse la mascarilla aún usted estando vacunado. Entonces, no es un chiste, es una preocupación. Distancia, mascarilla desde un principio es lo que se ha dicho. Y quería acotar en ese sentido por las respuestas que vimos, que parecían chistes. A mí me preocupan. Claro. Nosotros continuamos. Situación en Haití, lo que se está viviendo en la frontera con esa nación desde Dajabón. Miren esto. Un señor fue sorprendido mientras transitaba o trataba de cruzar el puente fronterizo desde Dajabón hacia Haití. Con dos cubetas llenas de carne podrida van. ¿Ese es un señor? Sí. Al ser requisada la carne podrida, adivinen con qué estaba traficando el señor. Con dos galones de gasolina. Fue sorprendido por las autoridades y se tomaron las medidas correspondientes. Vamos a entrar en detalle en este momento con nuestro compañero Graimer Méndez, que se encuentra desde esa parte del país en vivo y nos va a traer información en torno al tema. Adelante, Graimer. Cierto es, damos seguimiento a la situación. Frontera República Dominicana con la República Haitiana. Allá, Graimer Méndez, escuchamos. Adelante, Graimer. Bueno, aquí estamos en la frontera, en la primera frontera norte-sur. Norte-sur. Este es el primer punto fronterizo a lo largo de casi 400 kilómetros de frontera que nos separan de Haití. Un momento, por favor. ¿Se nos puede quedar ahí un momentito? Vamos a conversar con un nacional haitiano a ver también el parecer de ellos respecto de la situación que se ha estado dando. Un poco más temprano, un poco más temprano, el general Castro Rizep nos mostraba la línea fronteriza del río Dajabón o masacre, como se le llama del lado haitiano, y nos estaba mostrando cómo en ese momento, inclusive, había personas cruzando el río y hubo que detener dos señoras y los tipos que andaban con ellas, los nacionales haitianos, tuvieron que tirarse al río y en ese punto no pueden ser tocados porque están en aguas, digamos, internacional. Es una situación realmente donde la frontera es casi un imaginario. Nosotros tenemos que respetar realmente y valorar el trabajo de los oficiales, los militares nuestros que tienen que custodiar cada día esta situación en este punto fronterizo. Tenemos aquí a una persona que va cruzando, que viene directamente cruzando en este momento el puente fronterizo. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, mi nombre es Steven Freyridol. ¿De Haití? Sí. Esta situación que ha estado pasando con las bandas que están secuestrando, que tienen Haití en una situación, y este tema de inseguridad que hay en su nación, ¿cómo usted la vive? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, mi opinión es que ellos que entren a esa gente, para que el país siga bien, todo va bien, porque le está afectando a todo el mundo, casi. Eso es lo que yo quiero para mí, yo prefiero que ellos entregan y todo va bien. O sea, te refieres a los secuestrados, en este tema que se ha producido, ¿tú conoces lo que son 400 moguazos? Bueno, yo lo he entendido, pero no lo conozco, porque ellos, esa parte de Puerto Príncipe, no para acá, pero como quiera le afecta a la gente de Juana Méndez, de Folibente, de Cabo Haitiano, de todo el mundo, el país entero. Si pudiéramos traducir, ¿qué significa moguazo, traducido al español? Maguazo es como quien dice, es un sentido que somos un grupo de paligüayos. Como si fueran paligüayos o palomos. Palomos, exactamente. Tremendo nombre. Y puede decirnos a nosotros aquí, que se ha divulgado una frase de que, ¡ay, bobó! Es igual que usted quiere decirle a Dios, ¡aleluya! ¡Ay, bobó! Ajá, ¡ay, bobó! ¡Aleluya! Es igual que usted va a decir al diablo, ¡aleluya! Eso es otro sentido, dice, ¡ay, bobó! ¡Ay, bobó! Sí. Bueno, ¿alguna situación que usted haya sentido aquí en la frontera con estos días y la vigilancia militar nuestra? Bueno, la situación para mí no está mal. El problema es por vía de la gasolina, porque no hay gasolina. Entonces, toditos quieren venir a comprarla. Y otra cosa, ellos lo compran por mayor. Si hubiera sido comprarlo, aunque sea dos o tres galones para su vehículo, está bien. Entonces, como ellos vienen por mayor, los guardias lo están devolviendo. Esa es la situación. Bueno, muchas gracias por atender, conversar con nosotros a través del show del mediodía. Gracias por su gentileza y su amabilidad de conversar con nosotros. Atención. Sí. Medios de comunicación. Momentito. Vamos a ver. Ayúdame aquí, Luigi. Buenas. ¿Hable español? Sí. La situación que está pasando aquí en la frontera. Vemos que usted es un trabajador. ¿Cómo usted ha sentido la situación en estos días a propósito de la situación de su país y los secuestros y toda esta situación? Bueno, hay una situación. Mira, atención los medios de comunicación. Adelante. Atención, más temprano el general Cabrera Rizet, más temprano el general Cabrera Rizet informó al país a través del show del mediodía que no es cierto, oigan bien, titulares, que no es cierto que haya una unidad de Estados Unidos entrenando aquí con militares dominicanos para fines de rescate de los 16 ciudadanos. Dos norteamericanos y una canadiense. Dentro de lo que hay cinco niños, cinco niños, siete mujeres, cinco hombres y un chofer haitiano que están secuestrados por la banda 400 Mobuoso. O sea, ese es el titular del día de hoy para los medios de comunicación. Pueden tomarlo directamente del general Cabrera Rizet. Ese es el titular del día de hoy. Debería ser, Gray. Debería ser. O sea, una información que ha rodado por tantos medios de comunicación, dado como un hecho cierto de que aquí estaban entrenando una unidad élite de Estados Unidos con militares dominicanos, el general Cabrera Rizet lo acaba de descartar totalmente. Es una cosa increíble cómo se ha manejado esta información. Gray, has conversado con la gente, con la gente de La Jabón, con los dominicanos. ¿Ellos tienen alguna preocupación? ¿Han sentido presión extraordinaria en estos días? ¿Qué dice la gente ahí en la zona? Sí, precisamente vamos a conversar en breve, Germán. A ver si Germán no asiste porque queremos conversar con algún de los dominicanos aquí. Nos informa Germán, nuestro equipo de apoyo de producción que nos acompaña aquí, que los dominicanos realmente que se han tratado de contactar para hablar con nosotros en este punto donde estamos parados a casos metros de la línea divisoria, no quieren cruzar para acá los dominicanos a este punto donde estamos específicamente. O sea, que tendremos que movilizarnos nosotros un poco más hacia afuera para poder hablar con algún dominicano. Mira a veces esa joven que está ahí quiere hablar con nosotros, que está aquí. Fuera bueno buscar alguna autoridad, alguna autoridad, tanto el alcalde o alguien representante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos nosotros para acá. A ver si es posible. Vamos a ver. Vamos a ver, nosotros para acá. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos aquí transmitiendo en directo para el show del mediodía y hemos hablado con nuestros comandos militares, hemos hablado con nacionales haitianos, preguntándole la situación. Y queremos preguntarte a ti como, dime, ¿estamos al aire? Sí, preguntarte a ti, ¿cómo tú has sentido la situación en la frontera como municipio de esta comunidad? ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? Glenis. Glenis, ¿cuál ha sido la situación a propósito de lo que se ha presentado últimamente aquí en la frontera? Bueno, ha sido un poco caótica. Por lo menos yo trabajo en el mercado, en la administración. Es un poco difícil porque a veces uno se prepara para trabajar, se da un poco lento el mercado y cosas así. Afecta mucho la economía de Dajabón. Adelante, Ivón. Sí, sí, era eso. O sea, si ellos han sentido una presión extraordinaria porque por los efectivos militares, 11 mil almas, ¿no? No es poca cosa. Entonces, si eso los ha presionado, los ha preocupado. Por ahí era mi pregunta. ¿Tú has sentido, Glenis, la mayor presencia militar? ¿La has sentido? Claro, claro. Es notoria en la frontera y en la ciudad no tanto, pero sí es notoria. ¿La parte que tiene que ver contigo, con tu familia, la parte económica, ¿se ha afectado producto de esta semiparalización del comercio? No, relativamente no, porque no nos, como le digo, no nos beneficiamos de esto. Yo, en parte, solamente, pero mi sueldo es fijo, no tiene nada que ver con que si el mercado se da o no, pero sí, a la ciudad sí lo afecta. Bueno, estamos aquí directamente desde la frontera haciendo realmente un esfuerzo por llevar a toda la comunidad dominicana e internacional la situación que se está viviendo en este primer punto fronterizo aquí en Dajabón, en casi 400 kilómetros de frontera, que nuestro ejército y nuestro equipo de Cefrón pues está protegiendo de manera efectiva. Adelante, estudio, seguimos en contacto en este reportaje especial para el show del mediodía. Muchísimas gracias, Greimer, por este reporte en vivo desde la frontera con Dajabón. El show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos este programa de televisión aportando informaciones actuales. Situación frontera, República Dominicana, República Haitiana. Usted siga viendo la tele y realidad y manténgase informado. ¡Gracias!